Música Quiero estar contigo, quiero poner mis piernas sobre tus muslos mientras te abrazo. Quiero poner mi mejilla en tu pecho y escuchar tu respiración más de cerca. Quiero que te topes con mis besos mientras examinas mi cuello. Quiero conocer el amor contigo, pero antes quiero estar contigo de una forma más tierna, cariñosa y única. Quiero que me conozcas, quiero conocerte, quiero ver tus gestos mientras duermes, quiero verte bailar, verte reír y verte llorar. Quiero que nos enamoremos por lo que somos, quiero que te enamores de mí como nunca te has enamorado. Quiero ser la única que puedas confiar en algo vergonzoso sin sentirte malo. Quiero que hagamos cosas locas, cosas que pueden grabadas en nuestras memorias. Quiero todo esto contigo y solo contigo. Quiero estar contigo. Gracias por ver el video.